Aproximadamente a las 5 y 10 de la tarde de hoy recibimos el 100% ya de las unidades remitidas de la Junta de Inclusión Permanente de la María San Sebastián Isabel, el distrito que confunde el distrito representativo número 16. Tenemos que Erick Alfaro tiene un total de 1.851 votos, Armando Nieves 1.664, Ecomelina 667 y Adam Maccabi 606.